¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Final Fantasy Type-0. En este caso voy a mostraros algo bastante particular, bastante curioso, y es como el juego tiene una especie de exploit, una especie de bug, quiero creer, que te permite subir y nivelar a los personajes de forma bastante fácil. Es decir, no tienes ni que combatir, ni que hacer nada especial, simplemente tienes que venir al estadio, ¿vale? Donde estoy ahora mismo. Aquí tienes el mapa, por si no sabéis dónde está. Y básicamente, hablando con este señor de aquí, tenemos la opción de hacer una sesión de instrucción de refuerzo, ¿vale? Vamos a marcar que sí, y vamos a guardar los datos en un punto guardado diferente, por ejemplo, aquí mismo. Ok, hecho esto, se nos devuelve a la pantalla de título, pero la gracia del asunto es que desde aquí, tenemos que salir a la consola, ir simplemente a los ajustes, poner fecha y hora, y cambiar manualmente el año, por ejemplo, 2016. Haciendo esto, volvemos al juego, cargamos la partida, y cuando carguemos la partida en la que tenemos la mierda esta de refuerzo, vamos a subir de nivel completamente. Vais a ver, hemos ganado experiencia gratis sin hacer nada, y esto ha llevado 20-30 segundos, ¿vale? Mi personaje está ya en nivel 80 y tantos, con lo cual, la esperanza que gano es un montón, pero me hace subir de nivel en nivel. Si cogiera un personaje con menos nivel, por ejemplo, vamos a probar ahora mismo, ¿verdad? Personaje activo, como veis, llevo 6 horas de juego, este es mi juego, el que compré ayer viernes, vaya, bueno, ayer jueves, mejor dicho, que ya me lo vendieron en el game. Bien, y por ejemplo, cogemos a, yo que sé, a Nine, por decir a alguien, venga. Nine tiene nivel 11, lo estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Comenzamos la instrucción de refuerzo, guardamos datos del sistema. Una vez más, sobreescribimos los datos. Perfecto. Y una vez más, hacemos lo mismo, vamos a ajustes, vamos a fecha y hora, cambiamos el año, uno hacia adelante, y cargamos la partida. Al entrar, básicamente, habremos obtenido más experiencia. Hemos subido un nivel, dos, tres, cuatro, cuatro niveles. Vale, vamos a ver, aquí está todo bien, teníamos nivel 11, ahora tenemos nivel 15. Esto nos ha llevado, como digo, cuestión de segundos, y podemos hacerlo tantas veces como queramos, ampliando el año. Si tenéis la duda de que quizá, volviendo la consola a la fecha actual, se puede perder la información o lo que sea, os voy a enseñar ahora mismo como no, como no es así, ¿vale? Vamos a ver, sí, quiero participar en la sección de refuerzo. Vale. Guardamos datos. Ok, y volvemos a la pantalla de inicio. Y, última vez, para que veáis simplemente que esto funciona perfectamente, ajustamos la hora por internet, por ejemplo, configurar automáticamente. Y, como veis, nos marca que estamos a día 20 de marzo de 2015, son ahora mismo las 18.29. Y, al volver al juego, no vamos a subir de nivel, porque estamos retrasando la fecha, pero tampoco nos van a quitar el que ya tenemos. Con lo cual, el mensaje que nos dice es este, no hemos conseguido dar con nadie disponible para entrenarte. Denos algo más de tiempo la próxima vez. Perfecto. Seguimos teniendo nivel 15. Y seguimos con nuestros personajes perfectamente potenciados. En este caso, Eid, con nivel 90. Rin con nivel 21. Y el resto con los niveles lógicos. Bueno, Theus también tiene bastante nivel. Pero el resto con los niveles lógicos en este momento del juego. O sea, nivel entre 12 y nivel 15. Como veis, además de hacer esto, no hace que el tiempo de las misiones pase, ¿vale? Lo que pone misión en 3 días y 12 horas, esto no avanza. O sea, que podemos estar aquí todo el rato que queramos sin perder nada, absolutamente nada. El único handicap, si hacéis esto, es que al hablar con este señor de aquí, o esta señora, básicamente los enemigos a los que te vas a enfrentar son del mismo nivel que tú. Lo vais a ver ahora mismo, moriré rápidamente, ¿vale? Pero veis que tienen nivel 91. Y que tienen un montón de vida. ¿Para qué sirve subir el nivel en Type 0? Básicamente para tener más pH y con ello conseguir habilidades. Y potenciadores y bufeos. Y esto viene a ser básicamente una forma de salvar ese gran abismo que hay entre que el juego te obliga a personalizar a cada personaje. Es decir, tienes que subir de nivel a cada uno de forma individual. Si hay un par de ellos que no te gustan pero que quieres tener potenciados, vienes aquí, haces el truco este. O el bug o el exploit. No sé cómo llamarlo realmente porque me extraña muchísimo que Square lo haya dejado a posta. Pero bueno, de momento no está parcheado. Es la versión de PlayStation 4, con lo cual, si queréis tener más facilidades en el combate o lo que sea, pues aquí lo tenéis. Podéis subir de nivel gratis, literalmente. No hay que hacer nada más que esto. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta aquí todo. Venga chavales, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!